Dicí lo que iba a decir, ay si esto no lo voy a poner en el Facebook, ay vos siempre lo voy a poner en el Facebook, y como sabés, porque siempre me decís lo voy a poner en el Facebook, ajá cantame, ajá y yo me da hasta las 5 de la mañana al molino fui, y luego el William Taco Pagote en la marca, y yo cansada comadre le digo, y luego dijese que solo como 5 dólares de pupusas benditas, que el día se las comió todas, oh my god, y por qué no las regañaste, porque me las quitaste como que si fueran niños chiquitos, y por qué me las quitaste en esa cara, cuando ya no las quería se los da a los chiquitos, Que las chichocompus puedan también, ajá Ya estoy, these are love you Pero es que yo no estoy diciendo ningún chiste, yo estoy diciendo eso es verdad, si, y a poco andas con 2 buchitos, si, pero el Jonas es como lo va a hacer cuando le digas, Jonas ve, ¿Por qué? Porque ese bichito te va a estar y no llega a Cuba. No. Me la llamaba. No. ¿Puedes dar el aire? Ay, ¿por qué te da miedo que salga el choqui? No, no le digo nada. Ay, vos ya está allá en el Salvador cuando la bajas a mano en la noche. ¿Qué te dar el aire? ¿Y qué? Yo no sé inglés, te digo. Aprender a luz. ¿Y por qué me ves con esa cara como si yo fuera a saber quién? Y no sabes tu nombre. No. Ok. ¡Habla pues! ¿Qué quieres que diga? Las mismas mierdas que se producir. Si quieres que lo pide esto. ¡Jajaja! 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 Y no que la pate, mi hija! ¡Jajaja! ¡Tamien ellas, las dos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y el William. ¡Jajaja! Ese bichito, a ver mañana. ¿Por qué fijaste que él dijo que tenía una girlfriend y ni tiene nada? ¡Jajaja! 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 ¿Y por qué me ves así? ¿Y por qué siempre me preguntas eso? Porque siempre me miraste en una cara como si yo fuera mala. Pues sí, soy. Porque ayer te preferiste ir con María de la Paz a vender tomate que a ayudarme a vender tus puzas. Eso no es cierto. Y luego el viejito, el molino, se to... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? Ya te dije que no me hablas en inglés. ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué no sabías inglés? Es que sé un poquito. Es que tengo con una computadora chiquita y me dice qué decir. Yo no sabía que eso existían en El Salvador. ¡Sí, no estamos en El Salvador! Oh, my God, okay. Give out a shout-out video in Spanish. I can't. Yes, you can. First, I want to give a shout-out to my baby girl, Erika, that I love you so much. Algo así de si. Okay, so... Pero en español. Okay. And then, like, make fun of them or something. The first one, I can't make fun of them. The first one? Hablar en español. And sing it for me, baby. Ay, boy. Ay. I love you, baby. ¿Qué? No hagas esa cara. ¿Quién que te desea aquí? Es que me está chiflando. Okay, keep on going. No, I don't know how. Okay, la catering. Ajá, la catering. Ajá, ¿cuándo vamos a ir para El Salvador, maje? ¿Por qué? Y vos, ¿por qué no puse a la escuela? Y luego tampoco no fue el Giovanni. ¿Y qué tal? ¿Por qué vos sabías que no fue? Se esquipiaron. Y también a la Vanessa, que anda manejando como que fue una muchacha. Sí, es muchacha, dama. Y ya no tiene dos bichos. Ya tiene dos bichos. Pero todavía es muchacha. ¿Y qué muchacha mira con dos bichitos? Todas las de El Salvador, tus hijas. Tu hija ya tiene hasta tres niños. Sí. No, mis hijas. No, mis hijas están en la escuela. En Chirilagua. En el barriachirato. Something like that. ¿Y qué es eso? I don't know, pero si te vas a ver, barriachirato, I don't know. Marriachirato. Marriachirato. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué te va a dar un pico? Oh, yeah. Pico, después pico. No, no, no. Finish the chat a video to other people. Man. This kid, por favor. Gracias. Okay. Then. What? William. ¿Por qué te comes mis pupujas? ¿Y por qué te menti? ¿Por qué nos mentís? ¿Y por qué le tenías miedo a ese bichito en la mañana? Y era mi mamita. Solo para que comía mal. Ajá. ¿O por qué viste la rata? Si Ericka es para toda la pobre ratita. ¿O por qué solo en el ojito se la pasa la ratita? Hasta el disquito le tenía miedo a Erika. Doña Juanda. Fíjese que conozco ir a Playa del Cucco. Cabañada. Oh, there's this girlfriend that she has your mama's own friend. Michelle? Yeah. Why? I'll tell you. No, we know that you're here. Can you please tell us your name? Ajá. Y a Giovanni. Y vos también, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿Qué estás haciendo con la cáterin, mi chito? Vos ya estás grande, vos ya tienes que saber qué es lo bueno y lo mal. Y más te valga que la cáterin no me vaya a salir con una panza porque te mato. Acá no estamos en El Salvador que cualquier bichita puede tener cualquier bichito. ¿Qué? La cáterin tiene que terminar la escuela para poder tener un bichito porque... y y aquella con la rio a la rio a la parada de chico a la vida el problema la 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 ¿Qué estás haciendo con la energía en ella ahora mismo? Ok, ¿quién más? ¡A la Guadalupe! La bechita siempre dice que la policía me busca porque pasa el finito. ¡Oh, Dios mío! ¿Y a la Elizabeth? ¡Ay, Eli! ¿Por qué decís que soy loca? ¿Vos siempre que me miras allí en CCTV me decís que soy loca? ¡Y yo pensaba que no sabías inglés! ¡Pues tengo la computadora acá! ¡Mirán contra un fantasma! ¡Y yo pensaba que no podías entender lo que decían! ¡Pues está hablando en español! ¡Yo está siendo trantada!